eu ella quiere que le dé que le dé ah ah mírala como baila y se me pega mírala como baila y coquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que suda seducción Mírala como baila y se me pega Mírala como baila y cosquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que suda seducción Me gusta toda su locura Cuando bailamos oscuras ella se siente segura Y dice que se supe si que nada le interesa Me da vuelta la cabeza cuando me baila Me gusta su minifalda como ella sabe moverla Y cuando se suelta su pelo yo voy directo a cogerlo Bien pegadita del suelo oye tú tienes que verlo Ella es tremenda modelo no me importa Y poco a poco va poco a 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 y yo quiero ver como tú te relajas Y poco a 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 y yo quiero ver como tú te relajas Mírala como baila y se me pega Mírala como baila y coquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que soy de seducción Mírala como baila y se me pega Mírala como baila y coquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que soy de seducción Yo la quiero poner a Osi a bailar Con ese movimiento que se ve espectacular Tiene una figura que me va a matar Se baja, se baja, se baja y va a ascensuar Tenerla contra la pared no la puede evitar Cuando Jerry le canta ella empieza a gozar Tengo la sensación de que me la voy a besar Y después para el cuarto llevar Así la chica en grande liga quiere que Jerry le diga Que ese pebre en explosivo y que el tubo lo domina Como baila y camina Ripa pa, ripa pa, ripa pa, 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 pa Jerry Ella quiere que le dé, que le dé, ah, ah Ella quiere que le dé, que le dé, ah, ah Ella quiere que le dé, que le dé, ah, ah Que le dé, ah, ah, que le dé, ah, ah Mírala como baila y se me pega Mírala como baila y coquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que suda seducción Mírala como baila y se me pega Mírala como baila y coquetea Mírala como baila y se relaja Tremenda mamacita que suda seducción Mírala como baila y se me pega DJ Faridjo M593 Galaxy Music OneHit.net Papaita Record Special Music Y no digan que han creado Lo que ya te ha inventado Jerry Jerry Jerry